Hay que hacer una revisión completa de esto. Vemos que hoy en día la modernización educativa tiene que cambiar, el normalismo tiene que cambiar y por ende tendremos nuevas infraestructuras adecuadas a las nuevas tecnologías, pero una veraz y oportuna capacitación de actualización al docente. Pero no es a corto plazo y los niños pues ya tienen más de tres semanas, ya esta semana serían tres semanas que no tienen clases. No, lo que me refiero es a lo que viene al futuro, pero no un futuro muy lejano, ya estamos pisándole los talones. Ahorita hay que dar respuesta a este problema, como bien lo mencionaste ahorita, de las nuevas colonias y que ya la mesa no es tan nueva, pero no hay una programación real de lo que se quiere.